Es mucho el coraje, andan de mal humor, deberían de serenarse, tranquilizarse, porque lo que no se debe de hacer en la vida pública, en la política, en el periodismo, y hay que cuidar eso, es el ridículo. Vaya que se puso sabrosa la mañanera del día de hoy con la sección del ¿Quién es quién en la noticia falsa? Ana Elizabeth García Vilchis presentó un par de publicaciones de diferentes medios de comunicación y reporteros, en donde aseguraban que obligarían aerolíneas a operar de tal o cual modo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. García Vilchis puso en pantalla una nota en donde asegura que obligarán a limitar el número de operaciones a 61 movimientos y ¿cómo va a ser esto posible? Esto es noticia por dos cosas. La primera, esta limitación existe desde principios de la década pasada y lo están mostrando como si fuera algo nuevo, algo que Andrés Manuel les está imponiendo y qué malvado presidente hoy. Pero si ustedes echan un clavadito rápido así, así nomás, oye, ¿qué onda con los movimientos? Encontrarán ahí mismo en internet que publicó declaratorias de saturación que hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil en el 2013 y 2014, donde se implementaron diversas medidas para mantener, o sea, que ya existía esta medida desde antes, 61 operaciones por hora, 58 de ellos con vuelos comerciales y el resto por aviación federal. Y, en segundo lugar, por la zarandeada que el medio de comunicación recibió por parte del presidente Andrés Manuel tras ser exhibido por García Vilchis. Esto fue lo que se dijo en la mañana. Aquí tenemos los datos reales, lo que sí, dice, primero, en ningún momento se informó que las aerolíneas se le limitaran las operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para forzarlas a operar en Santa Lucía. Segundo, se informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a respetar la capacidad de 61 operaciones por hora. De conformidad a la declaratoria, que además está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde 2014, cabe aclarar que con el número de operaciones se ha llevado a cabo siempre la planeación en la asignación de los slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y, por último, lo que ha sucedido es que el Aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, lo que afecta la calidad de los servicios a los usuarios con demoras y envíos a terminales remotas. También se hizo mención de un escrito de Dennis Dresser en donde asegura que el gobierno violenta a quienes no están de acuerdo con ellos. Escrito en donde asegura que la postura del gobierno, y hablando exclusivamente, la postura de Andrés Manuel López Obrador, es que si no estás de su lado estás en su contra y pagarás las consecuencias. A lo que pudimos darnos cuenta que este escrito no fue más que una exhibición de rabia e ira que un documento de veracidad. No se habla ni de ejemplos, ni de porqués, simplemente la señora está, pues, pareciendo a la niña chismosa de la secundaria, ya sabes, esa que te decía ¡No le hables a Isi! ¿Por qué no le voy a hablar? Porque no es malo, no le hables. Pero ¿por qué es malo? ¡No le hables! ¡No! ¡No! Y así sin explicaciones, simplemente es malo y ya hace cuenta la señora Dennis Dresser en este caso. Esto fue lo que mostró Ana Elizabeth el día de hoy. Varios medios y comunicadores reprodujeron la nota falsa del financiero. Por ejemplo, El Economista, Reforma y López Dóriga. Incluso la periodista Dennis Dresser aseguró que en su artículo El Mamut Mexicano se refiere a ello, que es más que un análisis, parece la introducción a un melodrama televisivo. Dresser escribe, o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será un mayor. Este es el mensaje que la administración de López Obrador manda todos los días y es amenazante. Esto dice la periodista y comentarista. Y dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles, de obligar a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. También menciona de una posible interferencia entre ambos aeropuertos. Esto también es falso, como lo ha demostrado en repetidas ocasiones el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles estará equipado con la más alta tecnología para brindar la mayor seguridad en las operaciones aéreas, al impulsar el crecimiento futuro del tráfico aéreo en el Valle de México, tanto para pasajeros como para mercancías, con un horizonte de más de 50 años y podrá atender a 85 millones de pasajeros. Ante estas acusaciones, Andrés Manuel López Obrador se mostró como inconforme, así como decepcionado de que no agarren onda. Y demostró a manera de evidencia cómo los medios de comunicación están en su contra y cómo estaban súper a favor de anteriores administraciones. No vayan a pensar que es porque las anteriores administraciones se prestaban al moche con los medios para que háblele bonito y yo te doy y esta administración no. No, no vaya a pensar usted. Acompáñame a ver cómo fue que lo dijo Andrés Manuel. La objetividad, el profesionalismo, la seriedad. Pero vamos a continuar así. Me refiero a que nadie va a ser censurado, que van a garantizar siempre las libertades. Nada más vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante, lo del aeropuerto. A nadie se está obligando, eso es una gran mentira, a nadie se obliga. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. La señora Dreser debería de poner un ejemplo, uno, porque el periodismo requiere de ética, para dar a conocer a quién se le obligó o a quién ya se le mandó a decir que si no operan en Santa Lucía, se van a limitar sus vuelos. ¿Saben cómo surge lo de las limitaciones de los vuelos? Porque es muy interesante. También para dar a conocer el doble discurso, la hipocresía. Esa medida la tomaron, como se advierte, en 2014 y tiene un antecedente que es importante que se conozca. La anterior, la anterior, no, la del financiero, sobre… Esa, esa, pero tienen un resumen ustedes. Sí, esa. Esta declaratoria es del 2014, se hace para reforzar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Casi al mismo tiempo se cierra el aeropuerto de Toluca. Diría que de manera intencional se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Ese es el antecedente. ¿Ustedes creen que el Reforma, el financiero, etcétera, etcétera, hablaron de este manejo, de cómo de repente dejaron de llegar vuelos a Toluca, que se estaba utilizando ese aeropuerto y se cerró para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco, para justificar el atraco, el negocio, el robo, la corrupción? Bueno, pero en ese entonces la complicidad era total, absoluta de los medios de información. Todos callaban. Entonces, era mi comentario. Y de nuevo Andrés Manuel López Obrador habla de la importancia de la oposición y de lo necesario que es que ésta exista. Se requiere una oposición inteligente, preparada, y que muestre buenos argumentos de solución para beneficio de México. Y esto se dijo porque quienes se han mostrado en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues digamos que no están pasando por su mejor momento. Yo creo que es porque las cosas se están haciendo bien y no lo quieren reconocer muchísimo, sobre todo las personas que son borregos y repiten lo que los medios de comunicación les dicen que repitan. Y cuando quieres ahondar en detalles no saben qué responder. Yo sigo creyendo que los hechos hablan por sí solos y que los chismes y las calumnias caerán por su propio peso. Pero cuéntame, ¿qué piensas tú acerca de todos estos casos? ¿Cuál es tu opinión acerca de la manera de presentar las noticias por parte de estos medios de comunicación? Me interesa mucho saber tu opinión, así que déjame un comentario y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que te enteres antes que nadie cuando subamos un nuevo video. Tú y yo nos estaremos viendo el día de mañana o antes si no es que hay que contar algo a nuestro mágico México. Bye.